Han quedado en reposo, yo soy la única que no me he hecho nada todavía. Les cuento unas cosas, cuando estábamos más chiquitos, que estábamos en la secundaria, yo andaba con mi hermana y con todas las amigas, yo... Marco, ¿por qué tú me hacías eso? ¿Por qué tú me hacías eso? Cuéntale lo que tú me hacías. Mi hermana llevaba una amiga nueva a la casa y primero tenía que pasar por el filtro. Mijo, tú eres un descarado, con todas mis amigas, con todas. No quedó una limpia, les juro, les juro que no quedó una limpia. Era que yo iba con mis amigas a la casa y como él es menor que yo dos años, o sea, literal no es mucha la diferencia, yo tenía mis mejores amigas. ¡Huevón! ¿Y ese huevón? Yo iba a mis amigas a la casa y todas, yo no entiendo, todas me decían después, oye, ¿quieres que sea tu cuñada? Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Me gusta tu hermano. ¿Qué? Así era mi cariño, pero tú y yo no me eramos amiga. O sea, no tiene nada que ver que tengas algo con mi hermano, pero es mi hermano, huevón, o sea, no se siente igual. ¿Y por qué no hacías eso? Porque primero tenían que pasar por el filtro. Pero no así, no, o sea, hasta con mi mejor amiga, güey. Hasta con mi mejor amiga. Óyeme. Mira, no te pongas rojo, que es la verdad. O sea, Michael más terrible que Caña. No sé, creo que estaba en la etapa de la adolescencia y eran normales esas cosas. Por eso no me gustaba salir nunca con él. Él siempre iba a fiestas, iba a lugares así, siempre me decía, vamos. Y yo ni cagando iba con él. O sea, yo le decía, no, vete tú, yo contigo no salgo. Porque siempre iba a todos los lugares, literal, había una fiesta y le invitaban. Iba acá y le invitaban. Era como que muy popular en el colegio, diría yo. Era bastante popular en el colegio, ¿no? Y a mí no me gustaba andar con él. Y en la escuela ni nos mirábamos. Literal, íbamos al colegio juntos y no éramos hermanos en el colegio. Cada cual por su parte. Yo tenía mi grupo, yo tenía su grupo y no nos juntábamos jamás. Él era como, nada que ver, no. Pero sí, las amigas después de cuando íbamos a la casa, primero las pasaba por el filtro. Yo decía, no, adquisición, ¿qué tal, amiguita? Y a veces me ponía ahí en la casa, me ponía intenso. Venga, ¿cómo eras tú en el colegio? ¿Cómo? ¿Cómo eras tú en el colegio? ¿Eras popular o pasabas piola? Pasaba piola. ¿No eras popular? ¿No eras popular, Tuti? No, hermano, a mí lo que siempre me llevó a pincho, a mí lo que siempre me llevó a pincho era que le hacían bullying a las personas, hermano. Yo me perdiaba con la gente que hacían bullying, loco. Yo siempre andaba con los... Yo era... Bro, mírame, ¿tú sabes qué? Yo siempre andaba con los más sanos del colegio, yo siempre andaba. Pero ponlo acá. Yo nunca anduve con los que eran pesados así del colegio. Yo siempre andaba con los sanos, hermano. Yo era como... Con los sanos y los inteligentes. Yo andaba... No, hermano, de verdad, yo andaba con los inteligentes del colegio, hermano, de mi salón. Yo andaba con los inteligentes. Oye, ¿tú sabes cuál es el bullying que nos hacían a mí y a Marco en el colegio? Cuando a mi papá le tocaba ir a las reuniones de padres. Uy, me le dan pelado. Como mi papá es carbo, es carbo, pelado. Llegaba al colegio así con todo su traje, toda su pinta así, y nos decían a nosotros, ¡Brilla la calma, brilla el sol, brilla la calma de ese señor! Ahí llegó el papá de Laura y Marco. Acero, nosotros teníamos que salir así, todos rojos, Marco y yo así. Y mi papá con este pelado, brillante. Qué horrible. Pelado, brillante. Y yo decía, ¡cachucha! ¿Por qué? Yo le decía, no voy a ir a la escuela. Que voy a mi mamá, por favor. ¿Por qué creen que me estoy quedando pelado, hermano? Mi viejo es pelado, pelado. Acero, yo también tengo entrada, tú sabes, mira. Ana, tú no tienes entrada, tu cabeza está normal, mira la mía. Acero, yo también tengo, por mi papá, mi papá nos cagó la vida. Bueno, en el colegio mi mamá iba y todo piola, porque mi mamá, los chicos, como mi mamá era más joven, obviamente, todos los chicos querían estar con mi mamá, me veían a mi mamá y decían, ¡uh! Y ahí llegó la mamá de Laura y hacían así. ¡Qué rico! Mira, yo era inteligente, se aprovechaban de mí las flagas para que la deje copiar. ¡Hermano! Terrible causa, yo hacía lo mismo, yo andaba con los inteligentes para que me ayudaran en la... Marco, pero tú eres un rata, ¿ah? En las internas. Eres un rata, tu mejor amiga era una de las más inteligentes de toda la escuela y te hacía todas las cosas solo porque estaba enamorada de ti, miren, gente. Uy, mano, yo tenía una flaca, bro, que era... La más inteligente de la escuela. Bro, era una máster, era una máster. O sea, la flaca, literal, fue el primer expediente en toda la escuela, tuvo la mejor universidad. Todo, mano, terrible. Y era la mejor amiga de él. Y, bro, ella iba a mi casa y me ponía a estudiar, yo no quería estudiar, y ella me decía, siento que estudia concha de tu padre. Y a mí me tenía que sentar ahí. ¿Cómo te hacía todo? O sea, ¿cómo te hacía todo? Sí, no, terrible. Ustedes, lo vengo acá, estudió la carrera de medicina y se quedó en segundo año. Estás locos, mano. No, en Cuba hay una escuela que se llama, ¿cómo se llama? Se me olvidó la universidad esa a la que tú entraste, que van todos los peruanos a estudiar. ¿Estás de la que está en el CV? Ah, el Salvador Allende. El Salvador Allende. Busca en Google, Salvador Allende es una de las mejores escuelas de medicina que hay en Cuba. Y allá va todo Perú, mucha gente de Perú estaba estudiando ya. Por eso es que nosotros conocíamos peruanos allá. También lo ayudaron, no, ahí no te pueden ayudar, gente. Ahí no te pueden ayudar cuando entras a esa escuela. Y aparte, esas flacas después ya terminé y cuando entré en el primer curso, lo hice yo solito porque no conocía a nadie. Desde que me quemé las pestañas estudiando y el segundo lo estaba terminando y ya hoy fue cuando vinimos para acá. Para acá. Ahí yo creo que ahí fue donde yo me quedé capo de tanto estudiar. Yo creo que vos he sido un buen médico. Yo creo que sí. Te digo, los niños siempre tienen mucho feeling contigo. Yo no, yo en cambio estudié química industrial y me fui porque no me gustaba. Y me pasaron muchas cosas. Marco necesita el hospital Loaiza. ¿Qué es eso Loaiza? Marco lo necesita el hospital Loaiza. No sé qué hospital es eso. En mi sala. En mi sala la más inteligente eran los más indisciplinados. Mi mundo estaba al revés. O sea que los más, los más. Los más inteligentes eran los pesados. Bueno, yo cómo se llama. Coño, qué raro. Nunca había visto eso. Marco, te necesitan en el hospital llamado La Morgue. Ah, cagón. Ah. Bueno, gente. Tío Marco, parece que se cagaron en tu cabeza. Se cagaron en mi cabeza. Ale, tú me ves la cabeza cagada. Están comiendo palomas. Ay, ¿por qué no dicen eso? Oye, ¿qué estás hablando? Si mis coches siempre son bien. Estás loco. Solo que no me dio a cortar el cabello. Por eso está así. Marco, ya vas a hacer, tío. ¿Verdad? Sí. No. Tuti. ¿Estás secuestrado, sí o no? La gente pregunta si estás secuestrado. Sí, estás secuestrado. Habla ahí, Tuti. ¿Estás secuestrado, sí o no? ¿Estás secuestrado? ¿Estás secuestrado? ¿Qué? Ay, cagón. Pero, ¿qué secuestro más rico? Porque miro como come y todo. Por Dios. Marco, ¿por qué te ríes? Por este comentario. ¿Cómo te ríes? Tú te estás preguntando. No, Cristina. ¿Qué te ríes? 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 Tienes que madurar. Madure un día. Son malos, son malos Son malos Dios mío Tío Marco, Tutti llegó para hacer los perros de ustedes, pero él es duro, ¿sabes? Gente, aquí nosotros queremos mucho a Tutti, yo soy el que más ha jugado a Tutti acá